Las aguas claras del día, brisando sobre el trigal. Mañana flujas y pinos, recordando tiempos de paz. El gusto a frío en la aurora, el pan más tibio que el sol. Yo pienso en el frío que ahora, a mí de mi corazón. Hay en los ojos del pueblo, la misma enorme tristeza. Porque los brazos de acero, nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás. Sé que aquí en esta tierra, de la montaña del mar. Sopla una brisa ligera, que va a volverse huracán. Ah, pero ellos no saben, que un día será un huracán. Amigo, conserva tu mente, viva y atenta el engaño. Que la hora justa y precisa, llegará tarde o temprano. Que sepan tus hijos pequeños, que es muy largo este viaje. Que ni dolor más era un tiempo, doblegará un corazón salvaje. Hay en los ojos del pueblo, la misma enorme tristeza. Porque los brazos de acero, nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás. Ven, que aquí en esta tierra, de la montaña hasta el mar. Sopla una brisa ligera, que va a volverse huracán. Ah, pero ellos no saben, que un día será un huracán. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Pero, ya sea, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Algún milagro, algún milagro más. Me traigo, hijos en el alma me disparan a volar. En la marea he dejado vueltas y almas a lanzar. Solo el tiempo las traerá Solo el tiempo las volveré a encontrar Estoy amaneciendo de un naufragio Me angre en tu mano moviéndose hasta tu vela vio ¿Cómo te alejas? ¿Cómo navegaste? Estoy amaneciendo de un naufragio Me angre en tu mano moviéndose hasta tu vela vio ¿Cómo te alejas? ¿Cómo navegaste? ¿Cómo navegaste? Atravieso piensas fuertes, un rostro en llegar Luz del faro me ilumina, a un sendero donde hay paz Acarició el reflejo mensual Como fuerza para volver a empezar Estoy amaneciendo de un afragio Y antes tu mano moviéndose hasta tu vela vio Como te alejas, como navegas Estoy amaneciendo Están los que resisten y nunca se lamentan Los que dicen yo para el que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que he perdido Hay quien sucupe y se levanta Hay quien queda así siempre tendido Hay quien se anima de pegar Y los que nunca se reconocen cuando estás vencido Cuántos hay que piensan que es tarde para todo Y cuántos miran siempre adelante Cuántos los que ven la piedra en el camino Y cuántos los que nunca miran nada La alegría con la fuerza se alimenta No hay muros ni rejas que las paredes Hay quienes desembarcan al diablo con un grito Sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga en el camino con un grito Es hermosa comunión De los que pensamos parecidos Somos los menos nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol Hay quienes desembarcan al diablo con un grito Sin barcos y sin armas por la vida Ya es normal ver chicos sin zapatos Buscando la comida en la basura Y es una voz a la puerta de la iglesia De esta madre con su criatura Mientras esto pase no abre gloria Es arena que se encapa entre los dedos Es dolor, es mentira, es hipocresía Es un tiempo frágil de sus días La ignorancia a veces llueve con un pueblo Y ganan tiranos y verdugos Creemos que la historia se hizo en un minuto Y todo lo vivido no es hoy A veces somos nuestros enemigos Estudiamos las rutas y los ríos Matamos en las guerras Y en las calles hoy tenemos Viejos monumentos de asesinos Hay alguien que me siga Esta hermosa comunión De los que pensamos parecidos Somos los buenos Nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar También estamos vivos por andar Esperando una tienda de este sol Pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino a un lado que pasó Hay quienes desembarcan Ardeando con un grito Sin barcos y sin armas Por la vida Muchas gracias Muchas gracias Una chelana a la riva en las pruebas Del río que guay La orilla le irá Mostrame Que rumbo a tu mar Sin lanzas Y cantinas de agua Por el enero lo que da Corre, corre, corre Y otro río Gracias por ver el video.